¿Las mochilas pesadas pueden provocarle problemas en la espalda a mi hijo? Este tema es un poco discutible, ya que no existe una prueba específica con respecto a que las mochilas son la causa directa de los problemas de la espalda. Durante la adolescencia, los niños aceleran su crecimiento. Por lo tanto, sus huesos y postura están más dispuestos a lesiones al practicar deportes, así como al cargar mochilas pesadas. Se recomienda que los niños no carguen mochilas que excedan el 10% de su peso.